Música Utilizando semillas silvestres, escamas de pirarucú, pez del amazonas, calceta, fibra de plátano, balso, cáscara de huevo y chaquiras, la caqueteña Blancalía Culma, creadora de artesanías fauna silvestre, elabora collares en tercera dimensión, bolsos y trajes de fantasía que se convierten en verdaderas joyas artesanales. Una idea de mi hija Ángela Tatiana Montilla, cuando ella ve los animales, sufre, cuando los ve en la calle, abandonados, entonces nosotros sacamos esa idea para como darle vida a los animales a través de collares. Este reconocido emprendimiento del Amazonas comenzó hace cinco años, como auxiliar de enfermería. Su esposo la ha acompañado en toda esta aventura y sus cinco hijos son la fuerza que necesita para tocar puertas y mostrarle al mundo el arte que realiza. Lo mejor que uno puede hacer como persona es emprender algo propio. Siempre quise como enfocarme en eso, por eso todo lo diseño, me gusta y me fascina diseñar. Y quise emprender de esa manera, el día que sacara un producto que fuera propio y que fuera algo innovador. Artesanías Fauna Silvestre del Caquetá lleva más de dos años elaborando joyas artesanales, bolsos y vestidos de fantasía utilizando materiales 100% naturales. Todos como pocos caqueteños, colombianos, colombianos.